Muy bien, bienvenidos a Milbox, vamos a iniciar nuestra actividad de espacio de concientización y el tema de hoy, dedicado para el día de hoy, es acerca de las migraciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, Venezuela hoy día se ha convertido en uno de esos países donde muchos de sus habitantes salen, deciden irse del país por diferentes razones, válidas y no válidas también. Al final de todo es un asunto personal de cada quien, si decide irse o no del país. Pero lo interesante es que cada quien se prepara, debe prepararse porque debe estar dispuesto a comenzar de cero. Incluso aunque la persona tenga muchos recursos económicos, es iniciar de cero en muchos aspectos, no solamente mudarse físicamente, una casa nueva, un apartamento nuevo, un trabajo nuevo, sino también en sentido emocional, amigos nuevos, relaciones personales nuevas. Y iniciar tanto de ser causa, causa estrés y preocupaciones que al final todo caracteriza a todo lo que tiene que vivir un emigrante. Bueno, se conoce como migraciones de pensamiento de poblaciones de un lugar a otro. Este término también se utiliza para las migraciones de animales, como las aves, solo que éstas por supuesto no necesitan de permiso ni cumplir con ciertos requerimientos legales para que su empecimiento se considere legal o ilegal. Se establece como migración voluntaria cuando un individuo decide voluntariamente mudarse de un lugar a otro, mientras que el concepto de migración forzada se relaciona cuando la persona o grupos de personas deciden irse porque su vida corre peligro o es inducido a hacerlo. También cada país tiene leyes para regular el tránsito y estadía de los extranjeros y algunos son más celosos y rigurosos que otros. Quienes deciden emigrar deben estar al tanto, por lo tanto, de todas estas pautas y requerimientos que exigen. En eso podríamos entonces conceptualizar lo que es un poquito es migraciones y con la ayuda de ustedes entonces vamos a aportar o dar mayor información. Entonces, antes de seguir, que le den bienvenida a los que están presentes, a Andrades, a Chilix, Carolines, Megaela, Omar Izaguirre y Alicia, nuestra usuaria. Gracias a todos por estar presentes y sé que cuando tengan el deseo de comentar o aportar algo, lo pueden escribir allí en la sala y entonces yo les cedré el paso para que puedan decir algo. O si lo quieren decir por escrito, yo estaré pendiente y comentaré. No lo leeré por ustedes en el caso de que no quieran decirlo por el micrófono. ¿Está bien? La segunda pregunta que planteamos para el tema de hoy es ¿Cuáles son las causas de las migraciones? Y aquí podemos mencionar seis. La primera de ellas son motivos personales. No necesitan una causa válida. Simplemente la persona o grupo familiar decide voluntariamente irse y cambiar de lugar para encontrar una mejor calidad de vida. La segunda razón por la que una persona decide irse de un país o del país es por atención médica especializada. Entonces, es verdad que a veces existen algunas enfermedades que los países no tienen en cómo solucionar esa condición de salud. Entonces la persona tiene que irse, buscar, investigar en qué país está la ciencia un poquito más avanzada en materia de esa condición de salud para ser tratado médicamente. Y es cuando vemos ese tipo de migraciones. La tercera razón para emigrar es buscar mejores opciones laborales. Estamos hablando ya de personas que son profesionales y están buscando mejores empleos, mejores ofertas de trabajo. Así que comienzan a indagar en qué países se requieren, ¿no? Su profesión, sus habilidades para buscar una mejor oferta y tener una mejor condición de vida en sentido económico. Y aquí entramos un poquito en lo que quizá es una de las mayores razones por las que personas salen de los países, ¿no? La cuarta razón es persecución política. Cuando generalmente los gobiernos son tan cerrados, son tan egoístas, ¿verdad? Que solamente su opinión es la que vale y comienzan a perseguir a quienes piensan de forma distinta. O sea, tienen que buscar, tienen que buscar dónde irse, dónde refugiarse, dónde buscar asilo político. Y otra razón, bueno, precisamente lo que nos escribe Chilix aquí en su comentario, los problemas de condiciones de vida, y eso incluye el problema de la luz. En Venezuela, miren, el problema que está pasando en el estado Zulia, en Venezuela, donde tiene ya semanas donde el servicio eléctrico es caótico, caótico, eso está motivando que muchas personas se vayan del país, o sea, allá hacia Colombia, porque Zulia queda en frontera con el país de Colombia, o vayan al interior del país de Venezuela a buscar zonas donde los problemas eléctricos sean minores, para poder tener un estilo de vida normal. Además de eso, por supuesto, la condición de salud por el tipo de medicinas, cada vez se consiguen menos medicinas en Venezuela, y por lo tanto, es prescindible que los usuarios busquen su vida, proteger su vida, y por eso deciden irse a un país donde sí encuentren su medicina en suelo, como lo mencionamos anteriormente. Así que, Chilix, gracias por ese aporte. Otra razón, y quizás en Venezuela todavía no se ha visto ese tipo, son las guerras civiles. Aquí no se ha visto, gracias a que todavía no hemos llegado a ese punto, pero en países africanos, al norte de África, o los países árabes, algunos países árabes, están constantemente en guerras, guerras civiles, guerras internas, y eso hace que cantidades de personas, movilizaciones masivas, escapen, salgan, salgan del país buscando salvaguardar su vida, y la de su familia, la de sus hijos. Y por eso siempre vemos países como la Unión Europea, quejándose constantemente, ¿verdad?, de las condiciones de varios países africanos y asiáticos, que pertenecen a un aglomerado de los árabes, donde sus habitantes huyen, literalmente, caminando por mares, por todas partes, por desiertos, para simplemente llegar a un país donde su vida, se le puede garantizar su vida. Y por última, y aquí puede resumir todo, las razones, es que es la falta de políticas gubernamentales para garantizar la calidad de vida de los habitantes de un país. Ahí podemos resumir todo. En mente, la salud, los servicios públicos, son responsabilidades del gobierno, de las personas que están detrás de un gobierno nacional, y cuando eso no se cumple, cuando hay tanta deficiencia, entonces no queda nada de otra que buscar otra zona, otro país donde sí se respete, y sí se disfrute de los servicios básicos necesarios para vivir. Sí, así es, yo creo que todo se resume al final en eso, en buscar una mejor calidad de vida. Eso es correcto. Ahora, pero el hecho de que uno vaya a buscar una calidad de vida fuera de las fronteras del país donde uno viva, no quiere decir que todo sea color de rosa después. Hay peligros, realmente, hay peligros tras la decisión de decidir irse del país. Ahora, ¿cuáles son estos peligros? Tengo aquí cinco de ellos, y el primero lo describe la Organización Internacional para las Migraciones, la OIN. Dice que miles de millones, perdón, miles de inmigrantes han fallecido al tratar de cruzar mares y desiertos, al tratar de esquivar los controles migratorios de los países a donde desean llevar. Y eso es cierto. Por ejemplo, aquí todavía no se ha visto, o no hemos leído alguna noticia sobre si un venezolano ha fallecido en su ruta, ¿no? En su vía. Pero yo sé que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, han ido caminando desde Venezuela hasta países como Colombia o Ecuador. Ahora, no sé qué condición o si logran llevar esa travesía completamente y si no han obtenido alguna enfermedad por exponerse así al intemperie tantos días, ¿no? Eso no ha habido un control, o no hay un registro que mencione eso. Pero si vemos en los países africanos cómo se lanzan al mar para llegar a Europa y después salen las noticias cientos de personas ahogadas o como por ejemplo lo han hecho en décadas pasadas los cubanos para poder llegar a Miami cómo el amor llega a sus cuerpos a las costas de Miami. Ok, el segundo peligro que pueden estar las personas es la trata de personas. Es decir, ante el desespero de no cumplir con los requisitos de entrada de un país, algunas personas lamentablemente arriesgan su vida al confiar en delincuentes que les prometen una forma de desviar la seguridad migratoria de una nación arriesgándose a ser víctimas de secuestros ser usados como mulas o transportadores de droga y asesinados para tráfico de órganos o también esclavizados para prostitución. Entonces ahí se mencionan varios peligros al confiar demasiado en esta persona. Ok, entonces continuamos con los peligros de las migraciones. Recordemos que perder la vida al cruzar mares y desiertos y zonas sin supervisión. La trata de personas para confiar en grupos de delincuentes que nos permiten siempre desviar los controles migratorios. La tercera y tercer riesgo para los migrantes es la depresión en sentido emocional. Al no acostumbrarse a los hábitos ni cultura del nuevo país muchos caen en sentido emocional aunque con ella psicológica por supuesto se puede tratar al paciente. Otras razones Otro peligro es precisamente lo que escribía por aquí uno de nuestros usuarios escribió xenofobia y eso entra en la parte de discriminación. El inmigrante puede ser despreciado por su color de piel por la raza por el idioma por la religión haciendo que su proceso de adaptación por supuesto sea mucho más difícil incluso ese tipo de rechazo impide que pueda conseguir un trabajo digno. Simplemente por el odio y la predisposición ahorita en algunos países de Latinoamérica hay lamentablemente una predisposición al venezolano porque el venezolano que se va es un venezolano que quiere buscar trabajo quiere echarle ganas entonces por supuesto se vuelve competencia para el ciudadano de ese país se lo mira con reojo porque cree que le va a robar algo le va a quitar algo y por último podríamos mencionar mencionar que cuando uno es inmigrante puede convertirse en un delincuente por ignorancia es decir no queremos ser delincuentes no somos delincuentes pero por ignorancia podemos convertirnos en uno debido a que a la falta de información por no verificar ni estudiar las leyes del nuevo país los inmigrantes son sometidos a procesos legales que pueden provocar hasta su deportación y eso es debido a que la persona no dedica tiempo a leer o a estudiar la ley del país entonces para eso bueno se necesita un estudio previo o básico de la ley del país donde decidamos ir a mudar a buscar trabajo muy bien faltan dos preguntas y precisamente esas dos preguntas vamos a responderlas con los comentarios de los usuarios bueno si es razonable lo que escribe Chilix dice que estamos acostumbrados a ser desobedientes en nuestro país estamos hablando a los venezolanos específicamente y es que es por falta de cultura mire cuando la gente dice falta de cultura es una expresión muy común no sé si la han escuchado no es que no tenemos cultura los venezolanos y la gente piensa si hay cultura tenemos música propia alimentos típicos propias cosas de nosotros mucha jerga popular de los venezolanos eso no es cultura cuando hablamos de cultura un sinónimo de cultura de un país es obediencia a las leyes cuando somos obedientes a las leyes cuando respetamos las cosas que queremos que se cumplan en el país ahí podemos hablar de cultura una cultura nacional existe otro tipo de cultura por supuesto musical histórica pero cuando hablamos de cultura del país nos referimos a la capacidad que tenemos de ser obedientes a las leyes de las mismas y lamentablemente una de las características de los venezolanos y por eso que hemos estado llegando al país como está es que tendemos a ser desobedientes a nuestras propias leyes y cuando nos mudamos cuando vamos a otro país nos cuesta demasiado por supuesto obedecer leyes de terceros porque pensamos que se pueden romper o desviar o saltar o buscarle una segunda oportunidad a algo bien la siguiente pregunta que falta por contestar es cómo evitar desapariciones de personas por causa de inmigraciones y ese es precisamente uno de los peligros que ocurre cuando no se planifica bien una inmigración que es alguien puede desaparecer en el proceso de irse se desapareció porque una de las razones precisamente es porque hay muchos delincuentes en la vía si la persona no se va por avión se da por vía terrestre puede ser que le esté pagando a alguien para que cruce una trocha y en ese proceso ocurra algo una acción violenta que haga que la persona desaparezca o simplemente muera y su cuerpo lo oculta y entonces la persona queda perdida muy bien nuestra usuaria llamada Artenizada ella comentó tres puntos importantes para evitar eso para evitar desaparición dice la primera es que la persona que llevará a cabo una migración debe asesorarse lo suficiente sobre las rutas más seguras que debería tomar para llegar a su destino y eso es prioridad la ruta qué tipo de ruta voy a tomar dos si vas en grupo no separarte por muchas de las personas con las que te encuentras es decir no irse solo a veces quizás alguien va a tener que ir solo pero se puede ir acompañado en grupo es mucho mejor más seguro y si es un amigo familiar o conocido el que está viajando y no tú procura estar en contacto lo máximo que puedas con esa persona esto también es importante que siempre la persona busca un método siempre le consigue un número de teléfono contacto acceso a internet siempre reporte por dónde va en qué parte de su trayecto se encuentra para que tengamos conocimiento de él la usuaria Pink Napa comenta mantener el proceso de inmigración lo más legal posible desde informarse sobre la situación política del país de destino hasta tener los documentos personales en regla y eso es importantísimo por ejemplo hay mucha experiencia de personas que se van a Estados Unidos sin los papeles reglamentarios completos y resulta que quedan atrapados en inmigración y son gente que cuando te encierra en inmigración en el aeropuerto estás desaparecido tres días o sea tú estás bien estás encerrado en el aeropuerto tienes personal de vigilancia chequeándote pero no tienes no pierdes contacto con tus familiares entonces mira tus familiares están súper preocupados por ti porque no saben cómo conectar contigo tú estás encerrado en un cuarto sin poder comunicarte con nadie simplemente porque no estás informado correctamente sobre cómo entrar legal a ese país entonces por eso es que es tan importante siempre investigar bien los procesos legales para entrar correctamente y además ¿qué pasa? hay países donde si no estás legal o no cumple estos requisitos por más que te esfuerces no vas a conseguir trabajo entonces tu objetivo que era conseguir una condición de calidad de vida mejor no lo vas a lograr porque no estás haciendo las cosas como debe ser nuestro usuario nuestro usuario eduardo que su usuario es concerto dice dice creo que hay que concientizar más a la sociedad de lo que de verdad significa emigrar muchas personas en el mundo nunca experimentan lo que es el emigrar y dejar toda su vida atrás de hecho por mi parte no he visto ninguna actividad correspondiente para educar a la sociedad sobre las emigraciones y eso es totalmente cierto falta falta más educación sobre las emigraciones y aquí en Milbox queremos dar ese paso queremos dar ese tema para que personas puedan meditar sobre eso porque quizás los próximos podríamos ser algunos de nosotros o un familiar o un amigo y le podemos decir verdad con propiedad porque hemos meditado sobre eso hemos escuchado sobre el tema algunos consejos útiles que le puedan ayudar la última pregunta es ¿se puede planificar una emigración? sí por supuesto ¿y quién lo debe ser? obviamente es la persona es la persona que va a emigrar la que debe iniciar el proceso una recomendación que yo hago es siempre visitar el consulado del país donde se desea viajar en el consulado le dan mucha información gratuita sobre qué hacer qué no hacer para llegar a ese país además siempre deben verificar los diferentes tipos de alternativas para llegar a ese país ya sea terrestre marítima o aérea cualquiera de las vías debe tener siempre chequeado cualquier información Axel Punto Rico el usuario más joven de Milbox comenta pienso que sería lo primero que uno debería hacer al querer llevar a cabo la migración de esa manera uno está seguro de lo que uno va a realizar los pasos que llevar a cabo lo que va a transportar el dinero que uno planea gastar las paradas que se va a realizar etcétera en verdad muy acertado el comentario de Axel y ahí está prácticamente resumido el proceso de cómo cada uno de nosotros si desea emigrar debe realizar bueno esto fue la charla preventiva corta sobre migraciones gracias por su asistencia y presencia y aportes tanto en los mensajes del Discord como en los mensajes que nos dejaron en nuestra cuenta de no sé si alguno de los que están presentes desea dar un comentario final para cerrar entonces la charla excelente tema Alcides de verdad que es un tema bastante delicado incluso que nos toca cada fibra porque bueno como venezolano tenemos uno o dos o hasta cinco parientes que se nos han ido por diversas causas muchos hasta por el simple hecho de bueno de buscar apoyo en otro familiar que está en otro país bueno para crecer porque como dice Chilix pues es difícil es difícil poder superarse cuando acá no tienes de repente las oportunidades que tienes en otro país de estudio pero yo soy partidaria de pensar que si debemos reconstruir algo lo tenemos que reconstruir desde adentro verdad nosotros no podemos reconstruir algo no estando en nuestra tierra yo como mamá y pues afectada como todos en una crisis que nos arropa a todos por igual pienso que somos nosotros los que tenemos que empujar a este país así que yo no critico nunca lo criticaré a las personas que se van de hecho el que se va lo apoyo lo aplaudo porque realmente es un acto de valentía tener que dejar todo atrás todo tu yo porque soy muy apegada a mis cosas y tener que enfrentarse a un país a una xenofobia porque ya es ya es mundial la xenofobia contra los venezolanos a veces es hasta por mero gusto entonces hacerlo hacerlo es de valientes irse irse es de valientes eso no es de cobardes eso es de valientes así que realmente aplaudo a cada una de esas personas no solamente al que se va yo aplaudo también al que se queda al que está aquí luchando día a día por un plato de comida por no enfermarse por no enfermarse porque si no tienes derecho a enfermarte porque como te como te curas con una medicina que cuesta cinco veces tu sueldo mínimo así que es un gran tema si de verdad que muy acertado y cada uno de los comentarios que hicieron en el post realmente son dignos de que pasemos y los comentemos así que gracias por la oportunidad a ti Carolina por tu aporte escuchemos ahora Andrades no mira bueno la verdad que este tema es bastante complejo hay muchos que se han ido pero no porque quisieron irse sino porque bueno todos los factores que apuntan a a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela los ha llevado pues a tomar ese paso y no tanto por ellos mismos sino por lo menos el ejemplo de lo que tenemos hijos este tomar esa decisión por ellos ¿no? por como dice este Carolina pues buscar un futuro que acá en Venezuela por el momento no se ve no sabemos si más adelante un futuro pues futuro cercano o un futuro lejano pero mientras te pones a pensar y a meditar en ello el tiempo va pasando y de pronto tus hijos ya no son niños sino que ya llegan a ser adultos y toda toda esa etapa que un niño debe de pasar normal como lo pasamos muchos acá este estudiando jugando con los amigos visitando las familias pues muchos niños hoy en día los vemos en la calle trabajando porque eso lo pasa después los abandonó o nada más los abandonó es que hoy en cierta y ellos han tenido que tomar la decisión de salir a trabajar lo digo porque es un caso que yo estoy viendo por allá un niño que sale todos los días a trabajar vive con su abuelita y su mamá y igual es fuerte ¿no? es fuerte y tú ayudas tú ayudas a la medida que tú puedes quisieras tener más para poder ayudar pero esta situación de verdad que no ayuda que uno pueda dar más y de verdad es la menor que niños como él esa etapa como niño de jugar de solamente empezar en estudios o jugar se la está perdiendo porque bueno tiene que ya madurar antes y de verdad que bueno algo bastante triste si completamente de acuerdo contigo Andrade de hecho gracias también por tu aporte y por hacer este este cierre ¿no? tan excelente y un comentario muy acertado bueno entonces podemos cerrar ya definitivamente esta charla aquí 27 minutos conversando sobre migraciones también quedan totalmente invitados ahora al siguiente tema que vamos a lanzar o vamos a la charla será el día 30 de abril dentro de 15 días y el tema será sobre las drogas entonces pueden ir dirigirse al blog de en waltzer de milbox punto punto esp y dar sus aportes y comentarios sobre ese tema también importante para la comunidad y para nuestros usuarios tanto jóvenes como mayores padres y la comunidad en general así que bueno gracias por su presencia no 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 no